Bueno, pues en este vídeo vamos a ver algo que a mí la verdad es que me gusta y es cómo poder cambiar de lugar una línea. Por ejemplo, imagínense que ese TextAlign, ustedes se dan cuenta de que no quieren que lo tenga este elemento, sino que quieren que lo tenga el padre. Por ejemplo, no esto es simplemente un ejemplo. ¿Cómo podríamos cambiarlo y subirlo? Pues en lugar de tener que así cortarlo, venir aquí y pegarlo, fíjense que sencillo. Yo voy a pulsar, estando situado en la línea que quiero mover, pulso el control, pulso mayúscula al mismo tiempo y sin soltar, con las flechitas yo puedo subir esa línea a donde yo quiera. ¿Ven? ¡Magia! Así ustedes no tienen por qué copiar, pegar, ni nada de eso. Y si quiero hacer esto con varias líneas, también puedo. Por ejemplo, imagínense que este Position y estas dos líneas quiero moverlas. No es necesario seleccionarlas todas de forma absoluta, sino simplemente con que estén marcadas esas líneas con control, shift, mayúsculas, control, mayúsculas y las flechitas, yo puedo moverlo a donde quiera. Realmente, créanme, esto es algo muy útil, que la verdad es que yo sí utilizo bastante y me viene muy bien. Así que, esto, además, acuérdate de cómo se hace porque te puede ser muy, muy maravilloso. Espero que te haya gustado y puedes darle a like, comparte o suscríbete y nos vemos en más vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!